Oigan, y bueno, pues, ayer se presentó en México la nueva película de Gloria Estefan, Andy García y Diego Boneta. ¿Por qué dije García? Porque dice es anglish. Diego Boneta, el padre de la novia. Vean, por favor, lo que comentaron el elenco y, por supuesto, sus invitados. La noche de ayer, varios famosos desfilaron por la alfombra morada de la nueva película de Andy García y Gloria Estefan. Ayer el actor habló de su trabajo en este proyecto y lo realizado que está de haber cumplido su sueño en el séptimo arte. Me siento una bendición de la vida. Fue un sueño de muy joven vivir de esto, de mi arte y poder criar una familia. Y para mí sí una bendición este arte. Sí, para mí fue una gran oportunidad y una responsabilidad de representar las culturas sin estereotipos y hacer una gran película. Y ha quedado muy bonita, está muy orgulloso de esos elementos. Adri Arjona, quien forma parte del elenco, dijo que ha buscado representar dignamente a los latinos en Hollywood. Y por ello, es muy meticulosa a la hora de escoger los proyectos que actúa. Siento que, como mujer latina, tengo el deber y la responsabilidad de escoger mis proyectos muy inteligentemente. Yo creo que escoger proyectos súper diferentes. Ahorita, ayer salió Irma, es un personaje completamente diferente. Muerbie es completamente diferente al padre de la novia. También Star Wars, también, o los frikis que también produje. Estoy escogiendo proyectos muy diferentes para que vean lo que es una mujer latina. Mientras que Pedro Damián habló de la satisfacción que le da volver a trabajar con Diego Boneta, ahora en esta cinta y a quien vio crecer en la televisión. Diego tenía 14 o 15 años cuando dice Rebelde. Todo chiquito. Oye, ¿cómo lo recuerdas? Y también, ¿cómo fue volver a conectar en este momento? Diego es un hombre, para mí, talentoso, trabajador, que sabe lo que quiere y que ha ido construyendo una carrera en los Estados Unidos cada día más importante. Tiene una gran facilidad y carisma para encontrar su camino. En esta alfombra también vimos a Renata Notni, quien confirmó que protagonizará un importante proyecto que se filmará en España. Estoy muy contenta que voy a hacer la serie El Zorro. Estoy feliz, estoy ya unos días de irme a España a empezar el rodaje, entonces feliz y emocionada. Es un proyecto sin duda increíble, es un clásico. ¿Quién no recuerda El Zorro? Con mucha nostalgia, con mucho cariño. La verdad es que para mí es un reto enorme. Estoy muy emocionada. Eso era lo que estaba buscando en mi carrera, ser un reto, un personaje que me retara, algo nuevo, distinto. Diego Boneta comentó a hoy que ha buscado trabajar en diferentes proyectos y así mostrarle a la gente que es un actor multifacético, alejando de esta manera el personaje de Luis Miguel en el que todo mundo lo ha encasillado. Totalmente, creo que es importante como actor poder seguir cambiando. Y ahora tocará despegarme de este personaje y hacer algo distinto. Entonces yo creo que entre más retos, entre más desafíos, mejor. El actor declaró que ha aceptado trabajos que lo reten artísticamente y con ello encontrar una madurez en su carrera. Me encanta porque es totalmente lo opuesto, ¿no? Es rompe con estos estereotipos machistas y muestra más como el hombre moderno hoy por hoy, un hombre más vulnerable, un tipo más sensible, que se desvive por su comprometida. Entonces, muy cool eso, ¿no? Y un reto distinto. Además, nos dijo que tenía el sueño de trabajar con Gloria Estefana, quien conoce desde hace muchos años, cuando hizo la película Rock of Ages con Tom Cruise. Es un honor para mí y es increíble poder aprender de leyendas como Gloria y Andy. A Gloria llevo ya muchos años conociéndola desde Rock of Ages, estuvo en la lectura del guión de Rock of Ages. Entonces ya teníamos muchos años queriendo trabajar juntos. Y el que saliera como mi suegra, yo creo que nos pueden tener mejores suegros. Para hoy, Ernesto Buitrón. Eres guapo, eres un guapo de lo peor y talentoso. Y nos encanta que te vaya increíble. Es que hizo también el papel que de pronto la gente... Sí, claro, es inevitable. Bueno, pero es que le salió muy bien. Oye, rápido, tú cuando hiciste una novela de él, era niñito chiquito, te digo... Él era niño. Yo soy fan de Luis Miguel. Bueno, mejor... Es que cuando lo casteo, le digo, oye, cuando hicimos alegríjes y rebujos que tenía escasos nueve años, ¿no? Yo cuando lo casteo y empiezo a trabajar con él, le digo, oye, ¿y a ti qué...? Porque él cantaba. Le digo, ¿quién es tu cantante favorito? Y me dice, Luis Miguel. Imagínatelo. Y le dije, a ver, cántame una. Y me cantó la chica del Bikini Azul. Y me acuerdo tanto y admiraba tanto a Luis Miguel que cuando te toca, te toca. Pero aparte había una entrevista de eso. Lo hizo extraordinariamente. O sea, ¿tú te acuerdas que cuando cantó en Código de Famas, de hecho, salió ahí como en una entrevista que le hicieron, sale él cantando la de Luis Miguel y él hablando de que era el fan de Luis Miguel. ¿Y cómo no había visto en Código de Famas? ¿Cómo es la vida? ¿Sí? Yo no quiero ser el rey de las muletas. Pero sabes qué, es muy buen actor y trabaja con muy buenos directores y normalmente los directores te ayudan a quitarte todo. Sí. Bueno.